Que te la compro, que te la compro, que te la compro, que te la compro, te la compro ya. Villalpando, por favor, checa las cosas tan útiles que compré, ¿eh? No, y aparte son de segunda mano, pero buenísimas, baratísimas, ¿eh? Fíjate que para las personas como yo que gozan de comer hamburguesas y hot dogs, compré un recipiente para ponerle ketchup, mayonesa o aderezo a tu comida. ¿Ah, sí? Sí, buenísimo, Villalpando. Fíjate, aquí está. Mira nada más esos hot dogs. Oh, qué ricos. Y mira lo que compré. Mira. ¿Qué haces? No, platanito, eso es una aceitera. ¡No te lo comas! ¿Por qué? No, es una aceitera, eso sirve para lubricar cosas de fierro, como puertas que rechinan y todo eso. ¡Ay, guácala! Con razón cuando comí esto no rechinaba el catre. Nada más terminaba checando el aceite con la salchicha, pero del hot dog. Ay, pero bueno, para mí se me hizo buenísimo. No, hombre, ve lo que compré. Esto seguro les va a encantar. Fíjate, ¿a quién no le gusta disfrutar de un buen licor en su casa? No sé, un whisky, un coñac, un licorcito. Fíjate, qué chulada de licorera, Villalpando. Fíjate, ¿quieres un poquito, Villalpando? Pues sí. Mira, nada más, ve un whisky. Mira. Ay, no. Esto ya trae llave. ¿Qué llave? No, platanito, no. Tiene fuga, tiene fuga, pero no importa el otro. Eso no es una licorera. Es una... Es para vertir dos al mismo tiempo. Que no, no, no. ¿Sabe esto que el otro? No, no le vais a tomar. No, 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 no es una licorera. No, es una lámpara antigua de petróleo. ¿Qué? ¿De petróleo, Villalpando? Ay, con razón, siempre terminaba el otro día de un crudo. Que qué barro, claro, ¿eh? Pero me cae que como lámpara sí funciona, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque cuando tomaba andaba todo prendido, güey. Bueno, mejor vamos a ver otra cosa que compré, Villalpando. Híjole, me encanta la pasta, tú sabes, ¿no? Mira, conseguí este utensilio para servir el espagueti, mira. No, no le comas ahí. No seas cochino. ¿Por qué? Eso es de una secadora de pelo. Es para esponjar el pelo, para hacerlo fluffy, acá para que quede... Que darle volumen. No manches, con razón este espagueti yo lo veía de pelos. No, 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 mira. No, 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 no. Mira, hasta te pareces a la Paulina Rubio, mira nada más. Quítame ya. No, hombre, ahora sí, le hice un espagueti al burro. No, hombre, vamos con otra compra que hice, esta sí te va a encantar, Villalpando. ¿Te acuerdas cuando fuiste a mi casa, no? Sí. Que te invité a desayunar. Sabes que en mi casa se acostumbra mucho el cafecito, el tecito y todo. Ah, sí, sí, muy rico. Esta es la receta. Dos cuadritos de azúcar. Una, dos cuadritos, esta es la receta, ¿ok? Y conseguí, híjole, una hermosa tetera, Villalpando. A ver. Mira nada más. Ay, no seas puerco, Platanito. Qué cochino eres, de veras. No me digas que ya tomaste de eso, Platanito. Ya, me tomé una cerrada. No, que no lo vuelvas a tomar. No, 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 no. No, ese es un urinario, es para hacer pipí. No manches. Sí, la gente hace pipí en eso. Ay, este té, ¿sabes qué? Me hacía bailar la canción del grupo con Cabaña Veral. La de pipipipipi. Amigos, pues esto fue, te la compro.